¿Estén pues amenazados algunos sacerdotes para poder llevar a cabo bodas, bautizos, primeras comuniones? Bueno, no que se llegue a ese grado. Sí ha habido situaciones, sí ha habido situaciones en las que hay ese tipo de exigencias, vamos a llamarlo así, tal vez por personas que pertenecen al crimen organizado, que quieren un bautizo así, y que lo quieren en su finca, y que lo quieren con esas características. Sí, de hecho, llegó a suceder aquí en San Francisco, ahorita no hay ninguna referencia de este tipo, pero sí, sí las ha habido, sí las ha habido incluso que se llevan al sacerdote para llevar a cabo la ceremonia. Cuando les llega una pelición de esos malosos, ¿cuál es la instrucción? ¿Cómo tiene que ser el padre? ¿Se ve? Mire, no, 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 que esté enseñando, simplemente, pues, bueno, se lleva a cabo el sacramento, yo creo que ahí en el sentido, para quien lo está pidiendo, no es, no es, o sea, no es un impedimento, que se acaba acabando. Imagino que los donativos deben ser como un jugo. No, 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 no. Además, pues, ustedes saben que el dinero de sangre, el dinero con sangre no está permitido, mucho menos, llevar a cabo una obra dentro de la iglesia. Eso lo tiene uno bien consciente y obviamente también como sociedad sabemos que el dinero en el secretario no puede, no puede ser usado ni siquiera para... No, 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 no. Pero no le han llegado limosnas así. No, 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 no. No, 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 no. Y en San José, pues, uno ya sabe, tabula lo que de ordinario llega, no necesariamente está sobrepasado los límites, y mucho menos así con esa connotación de que sean... O sea, yo que sepa, nadie ha recibido limosnas, malas vidas. Pero entonces no recibió ninguno del tema de tambaca. No, miren, es que no estaba tanto de ese caso. ¿Y no llevan ustedes así como que un registro, una supervisión de cómo se encuentran las iglesias? Las diócesis tienen una demarcación. ¿Pero una reunión que tengan con el arzobispo? Sí, de hecho, sería el obispo de provincia que sería el momento en que se reúna el obispo de Valles, de San Luis, de Zacatecas, de Matehuala, para ver estos asuntos. Pero no nos han compartido alguna cosa en particular sobre este aspecto. Ok. Sí. Gracias.